Se llevó a cabo en el Parque a la Vida una batalla de rap con los integrantes de la agrupación musical BRH Group. Esta batalla musical se conoce en el mundo del rap como un encuentro de freestyle. La mayoría de los participantes son jóvenes estudiantes con edades de 16 años en adelante que ven el rap como una manera de expresar sus emociones y líricas a la hora de cantar o tener un mano a mano musical con otros raperos. Los integrantes del grupo musical BRH por medio del rap quieren incentivar a nuevos jóvenes a que aprendan este arte que según esta agrupación la experiencia en el rap se va adquiriendo con el paso de los días y meses todo con el objetivo de aportar a la cultura urbana de Barranca Bermeja y el aprovechamiento de los tiempos libres. Despega no, despega no, lo niega no, 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 no. Un poco arriba hay que se sienta la presión.